Los aplausos para el grupo Latidos. Y no me voy a equivocar porque digo Latidos, siempre me faltan las S, pero le voy a agregar ahora. Pipo, muchas gracias, bienvenido, buenas noches. De nuevo, Rubén, volvimos para estos lados. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta siempre. Tratamos de estar presentes por lo que significa el programa para nosotros, como bien dijiste hoy, nuestros inicios naturalmente los tuvimos acá. Y siempre no nos olvidamos de donde nacimos, así que gracias por abrirnos la puerta nuevamente. No, se lo merecen, chicos, por todo el esfuerzo que ustedes hacen, el sacrificio, la conducta que tienen, la conducta musical, que va más allá de poder, bueno, usted ver el producto final acá, sino que esto se lleva práctica, a veces uno no está en el grupo, hay que modificar, y bueno, cositas que uno siempre maneja detrás de escena, y esto es lo que es el producto final. Y decíamos con Graciela, cada vez están cantando mejor por estos chicos, y es así, el Grupo Latido tiene una gran cantidad de seguidores, y particularmente lo bueno que es de su generación, y es como que la gente joven se pega al estilo folclórico y al estilo del Grupo Latido. Sí, la verdad que gracias a Dios, hay muchísimas personas jóvenes que bailan folclore hoy en día, es algo que esperemos que nunca se pierda porque es tan natural nuestro acervo antiguo, así que esperemos que sigan estos días de folclore, para bailar siempre entre amigos, familias y demás. Y sobre todo porque se están realizando bastantes peñas, que también es una apertura para todos estos chicos que hacen este tipo de género y poder mostrarse. ¿Ustedes van a estar en alguna peña en estos días, o tienen algo programado? Estamos el 3 de mayo, nos vamos para Villa Escolar, en la peña de Bonet, en la estancia de Bonet, donde vamos a pasar un día de puro folclore, tradición, así que los invitamos a todos que se quieran llegar hasta el lugar. Y nosotros seguimos disfrutando del Grupo Latidos. Un 24 de abril de 1960, falleció un gran músico, uno de los grandes cantautores que tuvimos acá en nuestra Argentina. Le quisimos hacer un homenaje, él recopiló esta samba que todavía no se sabe el autor, y él lo pudo recopilar para traernos a nuestros versos. Don Andrés Chazarreta, en algún lugar del cielo, estará escribiendo algunas plegarias. Triste y con pena me voy, voy llevando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Triste y con pena me voy, y ella dice en su cantar, en aquellas noches silenciosas, canto porque alivia mi pena. Otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando, cantando tristes sus penas, samba sos mi canción. Cantando tristes sus penas, samba sos mi canción. Un homenaje a todos los bailarines de mi patria. Un homenaje a todos los bailarines de mi patria. Cantando vivir la tradición. Cantando vivir la tradición. Cantando vivir la tradición. Otros andarán por ahí Igualito como yo Cantando tristes sus penas Samba sos mi canción Cantando tristes sus penas Samba sos mi canción Y adentro su corazón de chila Lo tapayo en la tierra dura Cada amigas a encontrarme Boticatis, qué dulzura Devaneando mi ala yanga de lejos Te estoy diciendo Espérame en el camino Sabrás lo que ando queriendo Desde que más los engaños Se han hecho a buscar mi vida Pero yo reviento en copas Como flores maitichinas Sancaré daño paño pa vieja Como los dolores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores En el bombo Chacho Godoy Esposo de Tigre Saludos para el pueblo En la guitarra Hermano menor Ariel el negro Cáceres Y quienes habla Cristian David Bordón Tipo para los amigos Muchísimas gracias Somos latidos Y adentro Para sacarle sus mieles Al árbol Los golpean tanto A mí me golpean las penas Será por eso que canto Eijer ¿A dónde esconden tus mieles? Mieles que busco Y que no hallo Quiero ser dueño del hacha Morir meleando en tu tallo A la vuelta Ya me voy con mi guitarra Total caminos me sobra Cuando quieras encontrarme Búscame junto a tus honras Dejaré daño paño pa vieja Como los dolores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores Bueno Pipo Vas a hacer dos enganchaditos Muchísimas gracias A tu papá también Un gran abrazo Siempre predispuesto para nosotros Siempre atentos El grupo latido Para todo tipo de acontecimientos solidarios También eso Yo siempre destaco de este grupo Porque están No solamente en Capital Sino en el interior En cualquier emprendimiento solidario Y eso hay que destacar Con el artista formoseño Particularmente a ellos Que son muy jóvenes Y que les queda todavía Un inmenso camino Por recorrer Camino que por supuesto Como es la vida misma Va a tener Aciertos Y errores Virtudes y errores Lo importante es continuar Así que muchas gracias Pipo Quiero que lo presente A los Bueno ya lo dijiste Ya lo dijiste Hay muchos saludos Para los amigos Del interior Principalmente para Che el bombista ¿No tiene algo por ahí? En su pueblo Demasiado Le están recibiendo saludos De Pozo del Tigre ¿Eh? Hay algo La vida del artista ¿No? Bueno Gracias Pipo Un abrazo querido Y sabés que podés contar Con nosotros Para los que quieras Gracias Rubén Ya nos estamos despidiendo Muchísimas gracias A todos los Los amigos De Canal 11 Que a esta hora De la noche Están trabajando Dejamos mandar un saludo A una amiga Muy querida En estos lados A Mariela Sánchez Una gran amiga Que siempre nos inculcó Y nos enseñó Muchísimas cosas Saludos Mariela Y a mis familiares Amigos de la facultad En fin A todos los amigos De Latidos Estas chacareras Y a para Pozo de Tigre Sánchez Vamos Vamos Vaya a saber las razones Yo digo que es por la loja Calera Los corazones Se acostumbra ya En mi pago Que Dios los andagrobales Virales las cacaclares Pucha que lindo cantar En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fueña, guitarra y bombo La llama, larga robera Segurita Y adentro Bailando esta chacarera Bailando esta chacarera Comenta Dona viejita Me estoy machando Comadre Con esta loja Fresquita Otro viejo Con un pianista Bailando mal barajado Me negaba despacito Que quiero que se ha pateado Última Algarro a blanca y negra Llenada de miel y dulzura Al hoja lo rezaba Y le bueno pa' la escomposura En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fueña, guitarra y bombo La llama, larga robera Nos vamos, muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y adentro Con la mano amasando En el barro sentado En el suelo Mataquito llera Su mataco pitando Cigarro tocando Bajito pipín con su jena Así pasan semanas enteras Al lado de la secta Al igual que el hornero Va mojando con gusto La tierra que Juancha Le trajo de los hormigueros El secreto que tienen los niños Ese barro lleva la baba de hormigas La que sale en la sede La fuerte La que no era nadie Pa' toda la vida A mal nadie No quiera que vuelva El niño Mata con su suelo Vivía La rima Ceniza en los tornos Donde San Francisco Él los bendecía Segurito Y adentro De esta vieja la pobre A su cena su andar Es muy lento Parece que lleva El octavo Se lo lleva el viento Borrando sus huellas Por el puente Que el mata con Juancho Salió de su choza Gritando su cena En el manto Lo encontró El muerto Al lado de su flecha Su pueblo Su quena Ya descansa la ilia Mataca Su lombro De flor Se marchita a la arena En su sol Deja charla Tinaja Se fue para siempre En su reino rojera A mal nadie Quiero que vuelva El indio Mataca Con su suelo Vivía Se anima Ceniza en los tornos Donde San Francisco Él los bendecía